¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y como muy bien habéis leído en el título, hoy vamos a reaccionar a mi mejor amigo Sí, cuando tenía unos 11 años conocí a Paul Figueras en un torneo invitacional del Barça Ahora 12 años, que somos inseparables Antes de nada agradecerle, bueno, tanto vosotros como yo le tenemos que agradecer a Paul Porque si no hubiera sido por él, a lo mejor no me hubieran fumado del Barça Porque él era mejor base que yo y me chutaron Y así me fui a Estados Unidos, volví y empecé el canal de YouTube Así que a lo mejor sin él no habría canal de YouTube, así que hay que agradecérselo eso Venga, os dejo algunas fotos de lío de pequeños rápidas, que me dan un poco de vergüenza Por aquí, ¿vale? Os pongo rápido en contexto del vídeo que vamos a ver Paul tiene mi edad, es del 1998, pero no puedo seguir, tengo que poner su camiseta Este vídeo está sponsorizado por DeFi by Opera ¿Y qué es? No, pues es un servicio de cashback que nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos visto antes Pero yo lo explico por si hay algún despistado Básicamente cuando hacemos una compra online, podemos recuperar parte de ese dinero que gastamos Y eso se llama el cashback Entonces, ¿cómo se hace? Antes de nada descargaremos el navegador de Opera Es gratis y es muy fácil de hacer y es muy rápido Una vez dentro, nos vamos a cashback.getdefi.com Nos registramos, que nos tomará menos de 30 segundos O sea, es un momento Y aquí empieza lo bueno Solo por el hecho de registrarte, 10 euros de bono de bienvenida Seguidamente, como estáis viendo en pantalla, veremos todas las marcas y tiendas Donde tenemos la opción de recibir ese cashback Escoges la que más te guste Entramos en la tienda, si usáis el navegador de Opera Ya veréis arriba que está disponible el cashback Y una vez hagamos la compra, volvemos a la web de DeFi Y en transacciones nos aparecerá ese cashback que tenemos disponible ¿Vale? Es muy simple Aquí en casa lo usamos Porque compramos bastante online ¿Verdad? Que compramos bastante Como siempre tenéis el link en la descripción Y recordad, nada más registraros Tenéis esos 10 euros de bono de bienvenida Así que no sé a qué esperas Ahora sí, va Vamos con ese vídeo Hace ya unos años que está jugando en la Leporo ¿Vale? La segunda competición nacional Después de la CB está la Leporo Estuvo en el Barça, en el segundo equipo Pensé que es esta camiseta Y este verano se quedó sin equipo Así que bueno, teníamos muchas dudas Donde Paul acabaría tal Hasta que justo días antes de empezar la competición La Leporo del Palma de Mallorca Que quieren contar con él, ¿vale? Genial, de puta madre Sobre el papel, no era el mejor equipo de la competición Pero lo han petado ¿Vale? Lo han petado Y Paul está haciendo una temporada Una temporada Yo no quiero decir nada Yo no soy nadie Pero hay muchas boquitas ¿Eh? Hay muchas boquitas Que se han tenido que callar Vamos a ver el partido De Palma contra Valladolid Que en principio Es uno de los destinados A subir a la CB ¿Estáis ready? Vamos allá, va Vamos allá, va Ahí está Polete Mano a mano No diré nada de las estadísticas Yo me la sé a memoria No pasa ahí Este chico del 77 es muy bueno Pola madre Muy bueno Muy anotador Puede ser que esté en la CB la noche que viene Polete Paso perdido Buenísimo Este lo he hecho toda la vida Tremendo Vamos contando Dos puntitos en asistencia A lo mejor me dejo algo, ¿eh? Número uno Mila Juego conmigo Juego conmigo Somos muy amigos Ahí está Ahí está ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! En movimiento En movimiento del 2K Tremenda 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 Este es el máximo notador de la liga Si no me equivoco No la quiero cagar tampoco Último segundo ¡Bang! ¡Bang! Último segundo Primer cuarto Vale, vale Partido empatado, ¿eh? Partido está Con este triple a dos Ya te digo Valladolid es un equipo Muy tocho Que a principio de temporada La gente te hubiera apostado Que era el equipo que subía Ahora hay dudas Un poquito Está Nacho Nacho Martín Pobadazo Pobadazo Pobadita Es un pase Muy organizador Es un pase Que es un director de juego Bien sacada la falta Ahí Tremenda No destaca por la notación Eso En estadísticas No es el número uno Pero En cuanto a gestionar el equipo Es el mejor Cuando le dejan Es esto Muy pase Otra asistencia Vamos sumando Los tiros de antes 5 2 asistencias O 3 Vale Oye Vaya falta No la pinta, ¿no? Vale Yo no digo nada Yo no digo nada Muy pase Esto es un shooter Esto es una locura Esto es un shooter Esto no falla un tiro Tremendo Venga A1 Partido Partido rocoso, ¿eh? Mucha notación, ¿no? 45 puntos En el segundo cuarto Buen pase Buen pase Otra asistencia Vamos sumando Vamos sumando Un montón de puntos Estoy flipando Un montón de puntos Amelat 8 segundos 7 6 5 4 Ponme el bloqueo 3 2 ¡Ojo! ¡Hostia, niño! ¡Hostia! ¡Hostia! Ha sido muy linda Eso, ¿eh? Ha sido... No sé si linda Los panulis Te dejo escoger ¡Hostia! Buah, fue la feita, güey, chavo Fue la feita, güey Eso, muy padre Hay una asistencia No sepa que te la dan, ¿eh? ¿Por qué tampoco? Buen pase ¡Oh, qué triplazo! ¡Oh! ¡Uh, uh! ¡Qué triplazo! Los compis, ojo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! Esa sí que te la doy Esa sí que se la damos, ¿eh, chicos? Muy buen pase Más cuatro Al final del tercer cuarto ya No sé, ya me he perdido Las asistencias me he perdido Lo siento Hay muchos Tuvamos un poquito de tiros libres Para los puntos Para las estadísticas Que siempre va bien Bro, la retransmisión está muy bien Lo podéis ver en la Liga TV No me pagan, me da igual Pero que lo podéis ver Que es muy interesante Son muy buenos partidos De la Leporo Yo os lo digo Muy mala defensa, ¿eh? De Valladolid El balance Flojo, flojo Más ocho, ¿eh? Esa ventaja, ojo, ¿eh? Porque llevan todo el partido empataditos A los seis ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusta! Joder, han metido Los tres cuartos En el primero Un bastermitter de Paul En el segundo Otro de Paul Y en el tercero Este de Kulamay Kulamay Eso En el pick Paso de tu pick No hay igual Esto es un animal Esto es un animal ¡Boo! ¡Boo! Eso no cuenta con asistencia Pero bueno No hay igual Harrell es Es tocho, es tocho, es tocho Que cojones ¿Qué es eso, tío? ¡Qué locura de cifre! De esos días que te entra ¡Qué bien esperado! Nada, eso lo hace perfecto ¡Uy, bo! ¡Oh, oh! ¡Qué gorro! ¡Vaya borraco, chaval! Ese triple, ese triple al tablero Esos días, eh ¡Suéltala! Nada, eso, nada, imposible Con ese ritmo Nada, nada, nada No se falla No se falla ¡Boo! Vamos sumando, eh Vamos sumando ¡Uff! 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 ¡Vaya partidito de Tom Paul! ¡Paul! ¡Paul! El comentarista muy bien, eh Muy fan de Paul el comentarista Me gusta Barriendo pa' casa ¡Vaya borraco, vayadolid! Dos y medio ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito los dos! ¡Qué bien jugado! Se entienden de locos ¡Vaya borraco, vayadolid! Más trece contra Ayolid, eh ¡Dámela! ¡Oh, fújate la, niño! Siempre, toda la vida Todos los amigos ¡Boo! ¡Qué tirazo, tío! Le hemos dicho que la pasa demasiado Seguro que tenéis un amigo ¿Tú? Que siempre tenéis que estar diciendo, tío ¡Tira más, bro! Que eres una bestia No la pases tanto Pues ese es mi amigo Nada más Era un vídeo que me hacía muchísima ilusión A lo mejor tiene 50 visitas Me da absolutamente igual Los números fueron 18 puntos 10 asistencias No sé cuántas faltas recibidas Y creo que fueron 32 de valoración 32 de valoración Un base en la Leporo Eso pasa poco Así que ya os digo Espero que os haya encantado este vídeo A mí me ha flipado hacerlo Dejar un buen like Suscribirse si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Dejo el Instagram de Pol por aquí Venga va Seguirle al chaval Ahora sí Dejar un buen like Suscribirse si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!